La Defensoría del Pueblo Nacional a través de un comunicado envió un mensaje en el Día Nacional de los Derechos Humanos. También dijo que en varios departamentos se presentan masacres por parte de los grupos al margen de la ley. Pocas veces el país llega al 9 de septiembre con tantos motivos para reflexionar. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, animo a los colombianos a pensar desde la tolerancia y el respeto a la vida. Como les dije en las palabras de posesión, este es un momento en que la incertidumbre invade la vida de la mayoría de la población. Es lamentable que en varias regiones del país, los grupos armados organizados y otras estructuras criminales se empeñan en cubrir nuestra tierra de sangre con masacres, desplazamientos, ataques y agresiones contra la población civil y contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, hizo un llamado a todas las autoridades del país de redoblar esfuerzos para garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos. Esta inaceptable situación nos lleva a hacer un llamado para que todas las autoridades redoblen esfuerzos en el propósito de cumplir el artículo segundo de la Constitución Nacional que ordena la protección a la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todos los residentes en Colombia. Por último, dijo el Defensor del Pueblo Nacional que si en Colombia no se respeta la vida, todo lo que se haga será en vano. Coincido plenamente con todos los ordenamientos internacionales que definen el derecho a la vida como derecho fundamental. Si en Colombia no respetamos la vida, todos los demás esfuerzos serán en vano. El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, realizó hoy su primera visita humanitaria a dos departamentos del país.